El pie de tu ventanita rosada, la la la, la la la, la 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 la, te dije cosita, mi amor, la la la, la la la, la 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 la, porque no me das un beso, mi vida. Cuando comienza la semana comienza lo bueno en programas musicales, aquí está Espectacular Ejército, celebrando hoy 34 años en la música de Pacho Galán y 40 en la del maestro Lucho Bermúdez. Estoy seguro que vamos a pasar un rato más que alegre, cálido, contagioso y extraordinario. Bienvenidos al programa Espectacular Ejército con los dos grandes maestros en la historia de la música colombiana, Pacho Galán y Lucho Bermúdez. Hoy quiero gozar, quiero vivir hasta las puentes, tierra de ilusión donde la mano se sube, me liberas de corazón hasta las puentes. Y tú cantarás con gran amor a tus texas, y eres muy rico, sal, si puedes, de alegría soñar, eres muy rico, sal, si puedes, de alegría soñar, eres muy rico, sal, si puedes, de alegría soñar. Y tú, 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 y tú ¡Gracias! 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 Y estamos en celebraciones. Precisamente hemos invitado a las orquestas de Pacho Galán y Lucho Bermúdez. Armando Galán, el hijo del maestro Pacho Galán. ¿Cuántos años llevamos en la música, maestro? ¿La orquesta o yo? Bueno, la orquesta y usted, ¿y su papá? Bueno, llevo casi más de 30 años. ¿Y su papá? Sí, llevo como 50. Allá está en Barranquilla viéndonos en este programa. Seguro que sí. Bueno, ¿qué más les dijera? Que la música del Merecumbe renovó totalmente el estilo de temas tropicales. Hoy estamos en esta fiesta, con esta gran orquesta, con estos muchachos, con esta música, con este ambiente, con esta alegría propicia para espectaculares GES. Con el Merecumbe, estoy en Bogotá, con el Merecumbe, si puedo te gozar. ¡Suscríbete al Merecumbe! 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 Con el merecumbe estoy en Bogotá Con el merecumbe si puede usted gozar Con el merecumbe estoy en Bogotá Para bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando 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 San Fernando San Fernando San Fernando San Fernando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 esos ritmos porque no los entendía o porque no había una persona que los pusiera a andar totalmente que lo que existe hoy es algo de lo que inició en pequeño y que me siento feliz que todavía exista eso y que la gente cante y baile esta música Maestro, y que sean más años todavía yo me siento orgulloso de este programa con la presencia de la orquesta del maestro Pacho Galán y de la suya Bueno, yo también me siento feliz que estas dos orquestas estén compartiendo esta noche como hace otras noches también compartimos estos momentos tan divinos tan divinos, llenos de música propia llenos de colombianismo que uno se siente más colombiano que antes y con más deseo de seguir siendo colombiano Bueno, sigamos gozando con la orquesta de Lucho Bermúdez que no tiene ni fecha, ni año, ni fin es una orquesta sin límites para vivir alegremente Borrachera, borrachera, borrachera Tú eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera cantaré, para borrar mi pena viviré, borrachera cantaré, para borrar mi pena viviré, esta borrachera tranquila, borrachera tranquila miedo, gran Tú me quieres, yo te quiero, nos queremos Entre los dos no ha pasado nada Borrachera, perniciosa, descarada Ay, borrachera, siempre malvada Borrachera, borrachera, borrachera Terezo de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Ay, borrachera, tú eres muy fe Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Vamos Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esto Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Cantaré, para borrar mi pena Viviré, con esta borrachera Cuando yo iba a estar con fuego, ñatambo Me di que ero en la calle, ñatambo Cuando yo iba a estar con fuego, ñatambo Ay, me di que ero en la calle, ñatambo Que ñatambo se había muerto, ñatambo Que ya andaba por los aires, ñatambo Se murió, ñatambo Ay, se murió Se murió, ñatambo Se murió El parrandeaba con paño, ñatambo Con esta borrachera, ñatambo Con esta borrachera, ñatambo Que ya andaba con paño, ñatambo Con esta borrachera, ñatambo La parranda era un saño, ñatambo Era un tercio y un gambero, ñatambo Se murió, ñatambo Se murió, ñatambo Se murió, ñatambo Yatambo Era amigo de John Nairo, ñatambo Y también de Alberto Suárez, ñatambo Ay, era amigo de John Nairo, ñatambo Y también de Alberto Suárez, ñatambo Destacaba en el guache, ñatambo Ay, le daba duro a los cueros, ñatambo Se murió, ñatambo Se murió, ñatambo Ya tampoco, se murió Su nombre no conoció, ñatambo Ya podaba, ñatambo Ay, su nombre no conocieron, ñatambo Ya podaba, ñatambo Un llandero, ñatambo Un personaje del pueblo, ñatambo Se murió, ñatambo Ay, se murió, se murió Ya tampoco, ñatambo Se murió Cumbia Sigue la rumba Con Pancho Ganar Para adelante y para allá Ay, mami, padre Woo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque no lo crea, debo en la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Abro la ventana y dejo que me toque el sol Que alegría, otro día viva En la radio, una voz me canta Y no, 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 no Y despierta dormilón, te soñé con el sol Prende un cigarrillo, aunque yo no vea El medio se deja y yo no prueba Entre tus chiquillos, sé cuál es mi idea Ya no me resisto, que haga lo que quiera Y después de todo, todo lo que quiero es sol Dos pequeños, dos de todos los días Dos las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde nos da el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Y lo despierta dormilón, muy buenos días, amor Descubro conmigo, te soñé fiel con el sol Prende un cigarrillo, que yo no vea El medio se deja y yo invito pruebas Tengo un chiquillo, sé cuál es su idea Ya no me resisto, que haga lo que quiera Y después de todo, todo lo que quiero es sol Las pequeñas cosas de todos los días Dos las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde nos da el sol Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir Queriendote y adorándote Que te muera de gran pero amándote Vámonos que va a llover El camino es culebrero Y la noche se presenta Si la luz de los luceros Y la noche se presenta Si la luz de los luceros Espero que cuando se acerca el fin de año Ustedes sigan disfrutando con esta música Porque Espectacular GES Les tiene invitados muy especiales Hoy nos acompañaron La sorpresa de Pacho Galán y Lucho Bermúdez Suerte para ellos, suerte para ustedes Que el mes de diciembre Les traiga mucha alegría Muchas novedades Y 1988 muchos éxitos Espectacular GES Ay, qué rico amor El que yo quiera tenerte Y verdad te digo Te amaré hasta la muerte Ay, qué rico amor El que te daré Ya tú lo verás Qué sabroso es Qué rico amor Yo te daré Ya tú verás Qué rico es Te juro que te voy a dar Un beso que te va a gustar Y tú lo vas a disfrutar Y después dirás Ay, qué rico amor Te juro que te voy a dar Un beso que te va a gustar Y tú lo vas a disfrutar Y después dirás Con Pacho Galán Pacho Galán Ay, qué rico amor el que yo quiero tenerte En verdad te digo te amaré hasta la muerte Ay, qué rico amor el que te daré Y ya tú verás qué sabroso es Qué rico amor yo te daré Y ya tú verás qué rico es Te juro que te voy a dar un beso que te va a gustar Tú lo vas a disfrutar y después dirás Ay, qué rico amor te juro que te voy a dar un beso que te va a gustar Tú lo vas a disfrutar y después dirás con Pacho Galá Qué rico amor te daré Y ya tú verás qué rico es Te juro que te voy a dar un beso que te va a gustar Tú lo vas a disfrutar y después dirás Ay, qué rico amor te juro que te voy a dar un beso que te va a gustar Tú lo vas a disfrutar y después dirás Vaya Dios mío, pero qué divino Para que lo bailes Para que lo bailes Jaime Orozco Te juro que te voy a dar un beso que te va a gustar Tú lo vas a disfrutar y después dirás Ay, qué rico amor te juro que te voy a dar un beso que te va a gustar Tú lo vas a disfrutar y después dirás con Pacho Galá Vaya Dios mío, pero qué rico amor te juro que te voy a dar un beso que te va a gustar Así que gracias Bien Yo Gracias. 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 Gracias.